Se trata de una reunión bilateral con el Servicio Agrícola Ganadero de Chile, aquí en la ciudad de Mendoza, donde tratamos para el caso de inocuidad y calidad agroalimentaria lo que tiene que ver con la habilitación de los establecimientos fundamentalmente de producción, no de faena bovina, donde la idea fue coordinar las visitas, tanto que Chile debe realizar sobre los establecimientos de Argentina, como aquellos que nosotros tenemos habilitados de ellos y acordamos llevar hacia el 2024 estas visitas y prorrogar las fechas de vencimiento de estas habilitaciones, lo que sin lugar a dudas favorece a ambas partes, pero también es muy relevante el hecho de que acordamos que hay un segundo grupo de establecimientos que nosotros ya hemos enviado y que ellos han hecho videoauditorías, que van a trabajar rápidamente para poder incorporarlos a la lista y que también hay un tercer grupo que hoy estamos evaluando, que se trata de cinco establecimientos, cuatro de faena y uno de frío, que desde Senasa vamos a remitir la información al Servicio Agrícola Ganadero y las inspecciones que siempre se realizan para poder levantar estos establecimientos en las habilitaciones, eso van a ser videoauditorías, lo cual favorece la rapidez, el tiempo, la facilidad y factibilidad de llevarlas adelante en el transcurso de este año e incorporarlos a la lista de los que hoy están habilitados. Así que la verdad que la reunión fue sumamente fructífera, quedamos de todas maneras a continuar comunicándonos a lo largo de este año sin descartar la posibilidad de tener a un futuro cercano lo que denominamos prelisting, es decir, un reconocimiento mutuo de los establecimientos que cada uno de los organismos habilita para poder exportar mutuamente cada uno de los países al otro. Gracias. 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 Gracias.